¿Cuándo llegamos a ver la casa, nosotros no sabíamos en qué estado estaba, si había oportunidad de hacer algo como lo que queríamos hacer o no? El objetivo es lograr que House of Bands sea un referencial y que la gente quiera venir a México para visitar un concepto y una plataforma como lo es House of Bands. Queremos que la casa sea un referente cultural de todo lo que está sucediendo. Hay muchas cosas en el camino que no sabes que van a suceder. Pues yo supongo que el día que abramos la reacción va a ser como ver a un hijo nacer. House of Bands México realmente es una casa o it's a house. House of Bands a nivel global básicamente es donde los cuatro pilares de la marca vive, que son música, deportes de acción, cultura urbana y arte. La casa nace cuando la marca se va dando cuenta que empieza a generar una comunidad. Entonces de ahí se nos ocurre crear un espacio que busca darle apertura a los raros, a los misfits, a los upwards, a los que no disfrutan tanto del mundo mainstream, que les gusta clavarse en la cultura under, que constantemente están investigando y buscando más allá. Cuando llegamos a ver la casa, nosotros no sabíamos que la casa, en qué estado estaba, si había oportunidad de hacer algo como lo que queríamos hacer o no. Y nos encontramos con la grata sorpresa que era viable. Llegamos a una casa que tiene muchísima historia, que es una casa que fue construida, digamos, en una historia como de amor. Fue construida por un abogado que se la construye a su esposa. Le hace un ferrocarril a lo largo de la casa. La casa tenía un armazo a patio, pero nosotros lo hemos convertido en este espacio para que viva el skate, donde antes había un lago, donde ahora vive el arte. Toda esta historia es la que nos inspira junto con el tema arquitectónico. Definitivamente que la arquitectura de la casa es una cosa impresionante y empieza a tener como cambios en su existencia. Y uno de esos cambios fue el Bulldog Café. Uno de los lugares y clubes nocturnos más icónicos que ha tenido la Ciudad de México. En cuestión, sobre todo, de lo mismo, de apoyo a las comunidades específicamente musicales, a las bandas emergentes. La historia de la casa y la conexión que tiene hacia uno de los pilares de la marca fue muy importante para tomar la decisión de estar por acá. La casa está situada en este barrio, en el barrio de Miscuac, que definitivamente fue una de las razones por las cuales decidimos llevar a cabo la plataforma de House of Bands aquí. Pues definitivamente es un barrio con mucha historia. De todo esto creemos que merece el tener una presencia fuerte. La plataforma de House of Bands va a venir a contribuir mucho a lo que es hoy en día Miscuac. Queremos que todo aquel que tenga ganas de hacer cosas, proyectos padres, que consideren que va con los pilares que tenemos en la marca, pues vengan. House of Bands, uno de sus objetivos principales es el crear comunidad, dar a la comunidad y crecer con la comunidad. Poco a poco vamos descubriendo cosas y situaciones que no se tenían planeadas. La casa la verdad es que tenía muchos temas y estaba, cuando nosotros la tomamos, estaba configurada como un club nocturno. De pronto cambiar esa configuración de ser un club nocturno a una plataforma cultural como lo es House of Bands, pues fue todo un reto. Para empezar, creo que una de las primeras cosas que notamos es que teníamos un patio y ese patio se tenía que convertir en el principal lugar donde íbamos a activar uno de los principales pilares de la marca, que es deportes de acción. Y ese patio tenía dos columnas enormes. Estar patinando con una columna ahí de por medio, pues significaba un reto importante. Pudo haber sido algo divertido, pero como mencionó anteriormente, uno de los temas que más nos preocupan en cuanto a la activación y operación del lugar es la seguridad. Definitivamente creo que va a ser una grata sorpresa porque es un lugar que no esperas encontrar en Miscuac. Voy a hacer un esfuerzo muy grande porque todos los que estén aquí puedan tener la oportunidad de crear arte, música, comida, moda, todo. Y creo que pueden venir a pasar un muy buen momento cada que estén en la casa. Cuando abramos estoy seguro que este lugar va a ser una grata sorpresa y de pronto pues el pasado va a quedar pues en el pasado, ¿no? Y va a quedar como un buen recuerdo y vamos a empezar a crear una historia que va a ser totalmente diferente. Estamos emocionados para ver cómo se va a sentir ya todo terminado. Espero que un montón de sesiones increíbles se despeguen en este bolo porque es un lugar muy genial. Unico, emocionante. Creo que eso es lo más importante, es que es nuevo y fresco. Mi primera impresión es un diamante en medio de la ciudad. Por fin lo logramos. Es un espacio para skaters, hecho por skaters. Este proyecto en sí para mí y para muchos es algo histórico.